¿Qué tal estamos? Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición que ya es la séptima de la Real Majo Festival. Ilusión y rock and roll. Bueno, un año más estamos aquí con vosotros y hemos preparado una nueva edición, con lo cual os vamos a contar lo que tenemos organizado. Y bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer a todos nuestros compañeros de la organización el tremendo esfuerzo que están realizando y bueno, que como todos los años nos supone organizar un evento de este tipo. Pero bueno, que sepáis que lo hacemos con todo el cariño, la dedicación y esperamos veros a todos como en pasadas ediciones y que paséis un fin de semana de lujo y de rock and roll. Yo soy Pilar Hernández de Ciruelos de Coca, de mi público. Y bueno, estamos encantadas. Bueno, vengo a apoyar, porque yo de música no es que sepa demasiado en estos de rock and roll y demás. Pero vengo a apoyar con todo el cariño, eso sí, siempre. Y con el compromiso de apoyar este pueblo que es pequeñito y lo que queremos es luchar por que no desaparezcan estos pueblos. Que intentamos que este fantástico festival de rock que vamos a hacer, pues poner a nuestro pueblo de escenario para que quede ahí. Yo soy Miguel y como Pilar dice, pues apoyando y ayudando en llevar esto adelante y de hacer algo, bueno, que es la intención al final, de hacer algo pequeño, algo muy, muy grande. Con ese adjetivo nació el Arreamajo hace ya unos años y, bueno, los ingredientes principales son el rock and roll y el luchar contra lo que han denominado la España vaciada, apoyar nuestros pueblos, porque al final esto es lo que merece la pena, la gente. Salió de un grupo de amigos que quieren mucho a su pueblo y querían hacer algo por él, de algo pequeñito, que es hacer algo grande, que es nuestro pueblo, algo pequeñito, hacer grande. Pero surgió un compromiso, de verdad, un compromiso grande de intentar que estos pueblos no desaparezcan, que no se vuelvan invisibles, que es que es nuestra esencia, es lo más importante que tenemos, o sea, que es nuestras familias que han estado ahí. Entonces, si eso se va, se nos va nuestra esencia. Entonces hay que luchar por ello y no permitir que desaparezcan. Así que, eso intentamos, que hacer un festival junto a la música, pues los dos fusionados, como el rock and roll que vamos, este festival que va a ser de muchas fusiones, muchos estilos, y bueno, pues ahí vamos, con los nervios del directo, es así, pero con muchas ganas y con mucha ilusión. Eso sí, así que esperamos que vaya mucha gente que venga a vernos, que participe en este proyecto tan importante, tan solidario, y bueno, que dentro de la provincia de Sagovia creo que somos el festival que lleva siete años, a través del COVID, que está más consolidado, o sea, que, porque sigamos así. Necesitamos que nos ayuden todas estas políticas y demás, y bueno, que estamos ahí y no queremos dejar de estar. Venga, Miguel. Pues nada, como dice Pilar, no nos vamos a poner melancólicos, porque aquí lo que se trata es de que haya fiesta y rock and roll. Al final esto surgió por un, bueno, por un grupo de amigos, que lo que tenemos es una fábrica de ideas, ¿vale? Apoyamos las, bueno, todas las acciones, como comenté antes, para luchar contra lo que han denominado la España vaciada. Nosotros somos de los que hacemos y no proponemos, y al final lo que queremos es infundir ilusión, y como dije antes, pasar un buen fin de semana de rock and roll, de Bermud, y bueno, pues apoyar también la música en directo, porque ya hace unos años iniciamos un concurso de bandas, y la verdad es que tenemos mucho éxito todos los años. Este año se han apuntado a más de 50 bandas. Lo abrimos el viernes 19, con nuestro ya tradicional Festi Bocata, para merendar todos juntos, contemplando la maravillosa puesta de sol de la estepa segoviana. La verdad es que es una pasada. Hay unas puestas de sol muy bonitas. Con lo cual, el viernes iniciamos en el escenario Cantarranas, con los grupos Billy Noise, que hacen un Sikabili total, que es básicamente, bueno, pues una mezcla de punk rock con rockabili, y son unos auténticos animales de escenario, con lo cual, pues os van a gustar. Y continuamos con Afónica Naranjo, conocido por su singular mezcla de rock, pop y toques alternativos, que ha conquistado corazones, con un estilo único, y la verdad es que tocan canciones de versiones que todos nos conocemos, con un toque muy rockero. Lo vais a ver. Continuamos el sábado, que va a ser un día especial y largo, con lo cual, pues habrá que ponerse la camiseta, habrá que ponerse la reamajo. Eso, tenemos camisetas para todo el mundo, con lo cual podéis hacer vuestros encargos y se os guardarán. Al final, en toda fiesta que se precie, no puede faltar un buen verbu para alternar, y en ciruelos este año los encargados de amenizarlo van a ser la electrocharanga Motociclones, que es un grupo de músicos dispuestos a convertir cualquier fiesta en la más divertida. Al final, se une la energía de un concierto de rock y el carácter festivo de una charanga. Después del vermu, que seguramente se alargue este año, como no ha de ser menos, va a llegar una nueva velada de rock. Después de comernos un bocadillo de lomo, viendo el atardecer de nuevo de nuestra tierra segoviana, y empezamos con fuerza en esta ocasión con The Pugis, vamos a comenzar el maratón de grupos. The Pugis vienen desde Madrid y son los ganadores del concurso de banda del 2024, por votación popular. Es una banda de punk rock, punk metal, que en enero del 2021 sacaron su primer LP y en enero del 2023 sacaron el segundo. A continuación, vamos a dar paso a Ala de Mosca, que vienen desde Villena, Alicante, y lo van a dar todo en el escenario. Hacen una mezcla de rock, punk, tigre, rumba, o como bien se ha llamado, ska de combate. Y bueno, ya a continuación, nos complace anunciar la participación estelar de Juancho Escalari y la Rude Van. Este icónico artista, conocido por su potente mezcla de ska, pun, estilo inconfundible, rigue, está listo para encender el escenario con su energía inigualable y su estilo inconfundible. Desde que empezó hace muchos años con la Escalariac, Juancho ha hecho vibrar a todos sus seguidores y tiene 13 LPs y ahora trae su espíritu rebelde y su pasión desbordeante a nuestro festival. Y ya para terminar, el punto final lo pondrán Malos Versos, que son los ganadores del concurso de banda según el jurado profesional. Al final, Malos Versos son un grupo de rock urbano en español, que nace en el León y su sonido se caracteriza por el estilo nacional de finales de los 90. Y bueno, tienen un carácter fresco, moderno y potente. Ya os anunciamos que empezábamos a Ala del Bermú y se nos iba a alargar el día. Queremos dar las gracias a la primera directiva que originó todo esto, que con mucha fuerza lo trabajamos, y ahora con la directiva actual, que también está dando lo mejor de ellos. Entonces esto es para agradecérselo enormemente. También en este festival están colaborando con nosotros tanto el Ayuntamiento de Coca como nuestra asociación de mayores, San Cipriano, de Ciruelos de Coca. Y como somos un proyecto que tenemos unos principios, uno de los principios es ser solidario, que hemos trabajado muchísimo con otras asociaciones como Contra el Cáncer, con Aladín, con bomberos en acción. O sea, son muchos comedores del año pasado, el comedor aquí de Sabobia. Bueno, pues son muchas las necesidades y estamos ahí para aportar. Con la venta de bocatas, de los roquebocatas que hacemos, pues una parte lo donamos y en esta ocasión vamos a ser para nuestros mayores, para la Asociación Cultural de Ciruelos de Coca, porque lo que va a conseguir es hacer, ya no hacemos excursiones como se hacían antes, pero lo que sí que hacemos es encuentros, encuentros motivados, fiestas, donde ellos estén bien acompañados con su familia, que sea un motivo de celebración y de unión. Entonces tenemos la fiesta de la matanza, la fiesta del árbol y la fiesta de la marcha, que andamos por el término y demás. Y el caso es que nos hacemos una comida todos juntos, que es lo mejor. Es hacer convivencia, hacer pueblo, que es lo principal. Bueno, impulsamos nosotros, pero que hacemos partícipes a todo el pueblo y ojalá de verdad que participasen muchos más. O sea, nosotros estamos abiertos. O sea, al final, bueno, montar un tinglau de estas características pues supone muchísimo tiempo, dedicación y dinero. De hecho, yo vengo de Madrid ahora, de trabajar. O sea, que he salido hace una hora. Me he plantado la camiseta y aquí estamos. Pero vamos, encantado, encantado de la vida. Al final, bueno, contamos con todos nuestros colaboradores, a los cuales les quiero dar las gracias. Pares, comercios, talleres, empresas, pequeños negocios. Y bueno, desde aquí hago un llamamiento a que si a alguien no le hemos pedido una colaboración este año, que no se corte, de verdad. Que tiene, está a tiempo, es que nos faltan días y horas para organizar esto, ¿vale? Con lo cual, pues, estáis abiertos a participar. Porque sí que digo que el que invierte en Arreamajo invierte en un valor seguro, porque invierte en la gente de los pueblos, ¿vale? Y, por supuesto, dar las gracias a todo el público, ¿vale? Todos los pueblos de alrededor que nos acompañan, que vienen de, bueno, vienen de todos los sitios. Es que ha venido gente, incluso de Canarias o de Ibiza, porque les habían hablado del Festi Nuestro y la verdad es que mola. Y como decíamos antes, pues aquí se implica todo el mundo. O sea, se implican mayores, pequeños y, bueno, al final, el mayor activo que tenemos en nuestro pueblo son nuestros mayores, ¿vale? Con lo cual, pues, perdona, Pilar. Perdona, perdona tú, porque es que me, digo, se me va a olvidar. Que este festival es diferente, que tú siempre lo dices, que es que es gratis, que no tenemos ninguna condición de hacer negocio con ello para nada. Es que es gratis, totalmente solidario y gratis. Entonces hay que venir, porque hay semejante bandas que van a venir, semejante festival, hay que acompañar, además, por todos los sentidos, por lo que significa y cómo suena. A través de la venta de Merchandancing, y como ha dicho mi compañero, a través de las donaciones que nos hacen todas las personas de los pueblos de alrededor, que creen en nosotros, y además, de alguna manera, es una economía circular, porque esta publicidad y todo esto hace que el pueblo se llene, y entonces los negocios también, pues, aumentan la economía, aumenta el desarrollo, y esto viene bien a todos, y es de agradecer. La pena no hacer más. La vida es ruda, el camino largo, para la adversidad dimos el salto, nuestra historia no la escribe, vencedores guiamos, memoria, ritmo de lo que bailamos, raíces radicales, nuestra declaración, nos partimos la cara más de una generación, nuestra forma de vivir, nuestra convicción, si aunque todo haya cambiado, aunque todo haya cambiado, tu rueda vida así de mirada... Tenéis que venir a Reamajo Festival, porque es un festival diferente, está en la séptima edición, lo vais a pasar genial, hay muy buen rollo, muy buen rock and roll, por aquí ha pasado muchísima gente, y de verdad que es un festival que el que viene repite, de verdad, estáis todos invitados, venir a la Reamajo, ilusión y rock and roll. ¡Area! ¡Majo! Y además, que pueden aprovechar para hacer turismo, esa zona que tenemos, un fondoso, cinar maravilloso, que parece un mar de pinos, y que se encuentra con las playas de cereales y huertas, o sea, que hay que venir aquí al festival, y hacer turismo, ¿vale? Un abrazo, y a Reamajo Festival. Sí, a Reamajo, todos invitados, 19 y 20 de julio, en Ciruelos de Coca, no te lo puedes fallar. No, 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 tenéis una cerveza, una cerveza comprometida allí. ¡Mirada al suelo sin hablar! ¡Como si no pasaran los años!